Me dio el orgullo de ser peor, no yo soy feliz La renazquina en este hermoso que agradezco Me dio mi toito, a frente de todo morir Me dio a su rastra la gran herencia de su balón Me dio mi toito, a frente de todo morir Me dio a su rastra la gran herencia de su balón Ricas montañas, ricas montañas Yo quisiera ponerte a tus pies Algún presente Humildes pastores Llegan su rebaño Y llevan sus doyes Al niño Dios Busca el hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña, cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña, cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Alegría, alegría Es un himno de alegría Alegría, alegría Es un himno de alegría